¡Suscríbete al canal! Disculpen que este video seguramente va a estar súper cortito Pero bueno Y lo primero que viene es este que es un shortcito Este está bonito, vean Es un short así floreado Está lindo Y lo siguiente es esto Que es como un vestidito Para alguna muñeca pequeñita Este le podría quedar como una Cabbage Patch, dice aquí American Girl ¿Qué? ¿Es un vestido de American Girl? Pero podría ser de una O como de una Bitty Baby Porque dice Sí, dice aquí American Girl Pero este no creo que sea de una muñeca de 18 pulgadas La verdad estoy confundida Creo que este más bien es como de una Bitty Baby Pero está lindo, está bonito Y viene esto ¿Qué es esto? Es como un traje de dragón Este está interesante A ver, vamos a ver Y trae como velcro aquí enfrente Vean, es como un traje de dragón Ah no, es de... ¿Cómo se llama este? De una... Oh, este es cute Vean, tiene su cole todo como de dinosaurio De un Triceratops That's cute Este está bonito Viene este Que es para un besito también Trae un gatito durmiendo Y lo último es este Y este está muy bonito también Además dice Benichan Eso no sé para qué muñeca sea Pero también está lindo A ver Vean, este está muy bonito Trae como puros arcoiris en la parte de abajo Y en esta parte también Trae como esto Este está bonito Y pues eso fue todo lo que venía en esta bolsita Me costó 2 dólares Creo que por 2 dólares estuvo bien Me gustó mucho este Aunque no sé qué muñeca se la voy a poner Y me gustó mucho este Creo que mi favorito en esta ocasión es este O este Este me gusta mucho Pero igual, no sé qué muñeca Tal vez a una de mis Cabbage Patch Creo que se le vería lindo a una de mis Cabbage Patch Pero déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos y muchos abrazos Disculpen que este video sí estuvo súper cortito Pero pues bueno No quise dejar de hacerles video el día de hoy Los quiero y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber cuál fue su favorito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!